Hoy en mi ventana brilla el sol y un corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas de pasar ¿Por qué te vas? Como dice todas las promesas de mi ¡Cántalo fuerte! Me olvidarás, me olvidarás Hoy en la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¡Dale sabor! ¡Dale! Con los pasitos que tú sabes Esos pasitos que me tienen loco Me tienen muerto Porque aquí en Casa de la Salsa ¡Se baila! ¡Eso! ¡Esa cosa era! ¡Uuuh! ¡Esa! ¡Ay! ¡Bendito! ¡Ahora sí, de mí! Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Ahora triste por siempre estaré sin ganar tu querer Ahora triste por siempre estaré sin ganar tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Espero un buen día arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven a mí Te esperaré Y si algún día tú quieres volver Ven a mí Te esperaré Diez de mil recuerdos Tú ya lo encuentras ¿Dónde? En el canal de YouTube De Pretendiendo el Pocoyo Que está con eso El movimiento que todo el mundo quiere ver ¡Así! ¡Y qué rico! ¡Para venga a mi gozar! ¡Ándalo! Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada ¡Y en ese de la salsa me lo dice! ¡Con ese sí! ¿Qué? Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz ¿Ahora cómo dice? Si de en tu que te amo más Es algo singular Me sobran las palabras Me sobran las palabras Para decirte cuánto te quiero Me sobran las palabras Porque ese sentimiento No me sobran las palabras No me da Ahora ¡Se acabó! ¡Oye qué rico! Seguimos gozando Casa de la Salsa ¡Ahora sí! Perfecto